¡Hola chapisitos! ¿Cómo están? Pues que creen que una vez más aquí sus amigos Chapis y Hike Haciéndoles un nuevo reto que es de las frituras más picantes de aquí de México Así que nos vamos a enchilar la boca Todos los dos amigos, vamos No chapisitos, cuando esto entre en nuestro estómago, no sé la acidez No sabemos que nos vaya a pasar, porque miren, a ver, yo aquí tengo unas toreadas Que son de chile habanero Tengo unas chips sabor fuego Tengo unos doritos diablo Tengo unas chips a la diambla A puro diablo Muy malo, muy malo Yo tengo unas ahoritas flaming hot Tengo unos taquis fuego Casi son taquis lava, pero están muy, muy picantes Unas sabritas sabonero Vean el fuego que traen ahí Y unos taquis cobra edición limitada Estos no los he probado Pero dice Ya se gustan, las cántulas animales están así Vamos a comenzar Vamos a comenzar A ver A ver Voy a probar estas, las toreadas Yo las sabritas Vamos a ver cuánto apuntamos Porque realmente sigue siendo mucho picante Ay, vean A ver, eso está Esas no se ven, pero se pica Te invito A comer caca de ignito Como están viendo en el limbo que tiene el fuego Más o menos Más o menos Así se siente Esto ya no me pica Pausa Vamos a abrir otra bolsa Bueno, pues vamos a seguir abriendo Más o menos Nosotros vamos Las primeras Son papas Voy a abrir unas Yo voy a abrir unas Chips fuego Esas son como las La competencia de esta Yo voy a abrir unos taquis fuego A ver si se Y vamos a fumar la lengua Estos son como taquitos Su nombre dice taquis Estos de hecho A chulis le encantan Pero casi no se los dejo comer Porque son muy ardientes Esos son súper ácidos A ver estas Voy a ver Si la competencia No están muy picantes Estas pican más Vamos a ver otras A ver si A ver si queda picado Es que es comer Y comer Y comer Voy a probar Unas sabritas Sabanero Vean los Quienes Y Yo voy a probar Unas Chips A la diámena ¿Qué diablos? Estos no tienen color O sea que si quieres Engañar a alguien Me pones Un platito Con estas Nada Esos son y pica Ahorita Estas bien aguantadora Espero Toda falta A lo mejor Chapsitos Ponerle salsa De la más picante Vamos a probar Ahora estos Toritos Diablo Que les digo Que fueron diablos A mí los pases cobran Me tocó una libra Cruz Cruz Que se vaya Ya me Que venga Jesús A ver A ver Estos se ven Más o menos Buenos A ver Son doritos Ahora Nos tocó De tortilla Bueno Es tortilla En triángulo Nada Chapsitos Ya me andan robando Mis bolsas Pues ahora si chapisitos Llegó la hora De la verdad Porque esto a mí Nada Abrí Una, dos, tres, cuatro Y nada A ver Según Yo ya lo veo Medio roquillito Como que ya le va Saliendo el sudor Bueno Así como que Ya empezó a sudor Bueno Vamos a probar Vamos a probar Los takis Cora Que es edición limitada Chulis Siempre nos los presume A saber si es cierto ¿Quién sabe qué? ¿Saben como al churro, May? No, no, no Estamos usando más picante Algo que se pique No, no, no No, no, no No está aquí suave Y le voy a ganar Pero ahora sí Como dije Para que vean Vean Como le va a caer Ájale, ájale Ponle Esto se hace así A ver ¿Esta salita de sabanero? ¿O cuál es? A ver ahora sí No, a esta Ahora sí empiece a Amarar esto ¿Por qué no? Esto se hace así Mira Se abre la bolsita Y ya que la viste Ya viste Salsita Ya que meneaste tus papitas A ver Véanle, véanle Ya estoy haciendo Amorita Y ya que le meneaste Entonces Le invitas Una a los chapisitos Ahora sí ¿Qué tal? Así sí Así como que llega Extremadamente Así dulce Así dulce Así picante ¿Cómo se llama? Mmm Bienvenido Con esa vas a morir Sí, ya como que ya Tienes azotado Ahora sí Pero Está mal Está mal Ay, ya me están llorando Los ojos Ahora sí Ahora sí Está dando patadas esto A ver Mis ojitos ya no los siento Apenas voy a comer Voy a terminar Una bolsa Que eran las chips Sabor fuego Y vean su bolsa Con el aliento Hasta se desaparecieron Ahí está Lo malo Lo mero mero A ver Vamos a ver Están nadando en salsa Estas también Están bañadas Creo que el moquito Dice Miren Miren No moquito Quédate ahí No, sí Yo le voy a poner ahora Una sabanero Aquí Vamos a ponerle Los chips Se acabaron Vamos a hacer Revoltura ¿Qué más le quieres poner? No, ya no Y vean Todavía A mí me quedan Tres bolsas Por acabar Es muy valiente No, pero no Si está canico No, yo quiero hacer Revoltura Un tren muy macho Muy macho Ya estoy Ya no Vamos a ponerle Doritos Ya vamos a hacer Un exacto Luego ¿Esto cómo se te antoja Cuando tienes hambre Y no has comido? Mira, tómate una toriada Tómate una Ay, sí Tómate una toriada Así Porque el efecto Es así como que Muy picante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Si refresco? ¿Si nada? Nada Hasta que el cuerpo Diga Hasta que el cuerpo Diga ya Y me muero Diga sin salta Sin salta Sin salta Ahí va Una que Casi es más salsa Que papa A los abortados Como los dos machos México Lindo y querido Si muevo Lindo Muero lejos De ti Mmm Vamos a ver ¿Qué tal Nos pone esto? ¿Será que me van a estallar Los oídos? No, chavicitos Ustedes saben Estar pensando Quisiera estar ahí Adóptame Llegame a tu casa Quisiera ser tu vecino Ya sabré Lo que nos van a decir Yo quisiera Ver después De lo que pasa De esto ¿Vean? Ya se me están Olvidando Las palabras Lo que ya se Le voy a parar Mmm Creo que ya no puedo Ya me estoy rindiendo Creo que se va a hacer La última No sé Quién se va a comer Todo esto Mmm Ya pusieron a voto Ya es que puedo Ah Ah Dime Entraba la lenguaza Y a ver Puedo cerrar la boca Y a ver Cinco segundos Con la boca cerrada Uno Dos Tres Ah No Perdiste Así Chavicitos Pues aunque somos Muy valientes Muy valientes Ya no voy a hablar Si está muy este O sea Si tomas todo esto No 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 Mire Tengo todavía dos aquí Pero ya no pude No está lleno Porque la que me mató Fue la salsa de la negra Está llena Está lleno Y esto también Bueno pues Yo creo que hasta aquí llegamos Porque No se acaba de pasar después Ahí nos vemos Urban Don Mariana No se que decir Qué estamos haciendo Cómo me llamo Y eso soy yo Como estamos A ver ¿Qué eres usted? No viene Tiene